Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con otro vídeo más sobre EFC o FC24 o como lo queráis llamar, por favor, decidme en los comentarios ¿Cómo llamáis vosotros al juego? Aparte de FIFA, porque obviamente todos diremos FIFA a la larga Pero, 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 ¿cómo lo llamáis? FC24, EFC, es que no sé cómo llamarlo, no lo sé, la verdad, cada uno también lo llama de una manera Entonces, pues, pues, pues eso, antes de nada pediros primero disculpas por el tema de la cámara, hoy le he dado por así Sabéis que de vez en cuando se ve bien, de vez en cuando se ve raro, de vez en cuando me mete mucho contraste, mucha saturación, mucho tal Yo le tengo que bajar el brillo casi siempre porque de repente me pone un brillo de la hostia, no se guarda lo que pongo, no tiene sentido No sé, yo no sé si la cámara hoy se lo veis, pero estoy un poco hasta las pelotillas Por otra parte también deciros que ayer subí un vídeo que fue un poco random obviamente, pero bueno, pues tenía que hacer tiempo chicos Que ya mañana empieza FIFA, ya empieza la normalidad, pero pues para ayer y para hoy no tenía vídeo, entonces tenía que inventarme algo Ayer subí un vídeo enseñando mi nuevo mando para FC25, 24, 36, 8, 4, 1, para FC24, vale, que aquí está, ya está, no lo enseño más Por si queréis ir a ver el vídeo, dejarle un like, un comentario, lo que queráis, pues eso que me llevo Y ahora ya sin más dilación, el vídeo va a ser bastante corto porque, bueno, explicando un poquito las cosas de las normas que he propuesto O que también me habéis propuesto, tampoco creo que me explayen mucho, hay que explicarlas un poco y poner el contexto y poco más En fin, gracias al vídeo que hice de cómo hacer un modo carrera realista, bajo mi criterio, bajo mi opinión Porque ya sabéis que siempre lo digo y siempre lo he opinado, así que cada uno tiene su criterio, su realismo Y es totalmente aceptable y comprensible cualquier tipo de realismo que cada uno tenga en su cabeza Y creo que no se puede ni juzgar ni nada de eso Pero bueno, gracias a ese vídeo que subí me llegaron muchos comentarios, tuve mucho apoyo el vídeo Que muchísimas gracias, por cierto, por la gran acogida, no acogida, acogida Pero bueno, leí un comentario de Ariel que me gustó mucho Que me explicaba varias normas, varias cosas y tal Que me llamó bastante la atención y eso ha hecho que para el modo carrera de mañana El que empezamos mañana, que muchos ya sabéis el equipo Yo he puesto el escudo aquí ahora en la imagen que vais a ver, pero tapadito un poco Para hacer la gracia, pero bueno, yo creo que la gran mayoría ya lo sabéis Y quien no lo sepa, pues mañana lo sabrá, pero eso, respecto al comentario que puso Ariel Pues me ha dado unas ideas He puesto cuatro normas importantes, quizá durante la serie o mañana cuando empecemos la serie Me podéis poner alguna norma que vosotros veáis Y si yo la veo bien, la veo guay, que nos puede ser interesante y puede ayudar a la serie Pues obviamente la implementaremos también Pero bueno, a mí se me han ocurrido estas cuatro gracias, repito, a Ariel Y obviamente a todos los comentarios que leí Pero sobre todo el comentario de Ariel me hizo, pues eso, reflexionar un poquito Tampoco sabía que la gente hacía esto O sea, yo lo hacía mentalmente, pero sí que es cierto que estipularlo de alguna forma Te obliga también más a cumplirlo Por lo tanto, sin más dilación, vamos a pasar con las normas Ahí las tenéis, chicos, las normas del modo carrera Yo creo que el escudo se sobreentiende, ¿no? Pero bueno, quería hacer la gracia, lo puse normal y luego dije Vamos a ponerlo por la risa, ¿no? Así tenéis que forzar un poquito la vista En fin, primera norma Mínimo 16 jugadores del mismo país que el club No quería hacer esto de extracomunitarios y cosas así Que es un poco lioso, ¿vale? Para mí, me refiero, o sea, igual para vosotros, ¿no? Pero para mí era un poco lioso Entonces, pues he puesto eso Mínimo 16 jugadores del mismo país que el club Si jugamos en Inglaterra, pues mínimo tienen que haber en la plantilla Del primer equipo 16 jugadores ingleses, ¿vale? Yo creo que se entiende Y creo que es bastante comprensible No me he puesto el límite de plantilla Pero sí que es cierto que habría que ponerse, pues, 25, 26 Que es lo normal, ¿no? Creo que es 24, 25, 26 Pero bueno, eso, por ejemplo, es una norma que se podría implementar Si queréis Segunda norma Solo un ojeador que iremos mejorando con el tiempo Os explico El ojeador que nos den nada más empezar Va a ser nuestro ojeador No se va a fichar nadie más No sé si será bueno o será malo Para mí, lo suyo A la hora de cómo lo quiero enfocar Sería tener un ojeador malísimo La temporada que viene Por ejemplo, que tenga una y una Una estrella y una estrella La temporada siguiente Dependiendo de cómo hayamos quedado Si hemos quedado en una posición buena y tal Pues se puede mejorar por uno de un poquito más Es decir, ir así poquito a poco Pero solo se puede utilizar un ojeador Ese ojeador será el que nos saque Lo que nos tenga que sacar de la cantera Y lo lógico sería ponerlo en País País del club Que no me salía O Países cercanos Por así decirlo Por ejemplo El mismo ejemplo de Inglaterra Tenemos un equipo en Inglaterra Con el modo carrera Pues tenemos Yo qué sé Lo que hacíamos en el West Ham Escocia Que luego ya se me fue la pista Escocia República de Irlanda Irlanda del Norte Y me estoy dejando algo aquí a la derecha Gales Que se queda aquí Bueno, ya me entendéis Países, pues eso Frontera Los que se quedan por ahí Relativamente cerca Repito Solo un ojeador siempre A no ser que ya estemos en Champions y tal Entonces ahí ya podemos hacer lo que nos salga de la pepitoria Pero Si no Poco a poco Ir mejorándolo tranquilamente En la norma Número 3 Es poner precio de venta A 3 jugadores Clave Si tenemos una plantilla De 20 jugadores Hay que elegir O hay que elegir No, tengo que elegir yo Para mí Que 3 jugadores No quiero que salgan ¿Vale? Pero Habrá que ponerle un precio de venta Obviamente realista Es decir Si tenemos Al jugador Pepito Que es el mejor para mí del equipo Y tiene un valor de mercado De 2 millones Y Yo Lo estipulo En 6 Si no llega una oferta de 6 No sale Pero Si llega una oferta de 6 Hay que venderlo ¿Vale? Esto Habrá que matizarlo un poco Si queréis ¿Vale? Yo lo he hecho así un poco Pues improvisado Un poco rápido y tal Porque repito No me esperaba reflexionar Gracias al comentario de Ariel La verdad No lo tenía No lo tenía previsto Pero me ha llamado bastante la atención Pero bueno Puede ser que hayan Yo que sé 5 jugadores Que yo considere totalmente Imprescindibles Y claves en la plantilla Entonces Podemos elegir a 3 Repito Con precios realistas Habrá que decirlo Pues mañana en el primer capítulo O en el segundo Como muchísimo Pero habrá que definirlo Ya de alguna manera Y también Pues si tengo Repito 5 jugadores para mí Que son clave 3 tendrán precio Y los otros dos Perfectamente Puedo poner que son Intransferibles de momento Que son intocables Y así no nos llega Ninguna oferta Y no salen Es una opción Repito Me gustaría que los comentarios Me ayudaseis Matizaseis Lo que creáis Que hay que matizar Y que bueno Que nos ayudemos entre todos Y lleguemos a un consenso Por cierto Estoy grabando Estoy grabando Menos mal La cuarta norma Si no se cumple Algún objetivo clave Del club Habrá que vender Es decir Cuando el club Nos pone expectativas Altas o muy altas Prioridad máxima Como lo queráis llamar ¿Vale? Por ejemplo Imagínate que estamos En España Con el Barça Y nos dicen Gana la Copa del Rey Prioridad máxima No ganamos la Copa del Rey Uno de los jugadores Así más clave Habrá que venderlo No sé cómo matizarlo Quizá esto Es un poco exagerado Pero yo lo estoy Intentando llevar Al punto De que Ese jugador Quiere ese objetivo Si no se cumple ese objetivo Quiere salir del club ¿Entendéis? Por ejemplo Imaginaos En el mismo caso del Barça Está Lewandowski Y dice Oye Este año hay que jugar Champions Si no nos clasificamos a Champions Yo me voy No te clasificas a Champions Si te quedas en el nuevo Palik Lewandowski Fuera Out Y se va ¿Vale? Es ese aspecto En el que quiero mirar ¿Vale? Es ese El enfoque Que le quiero Que le quiero dar Repito Cualquier sugerencia Cualquier tontería Cualquier cosa que se os ocurra Dejándonos en los comentarios ¿Vale? Y lo hablamos Porque mañana chicos Mañana 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 Por fin Empieza FC24 Me he visto los dos vídeos Que ha subido Mario Por ejemplo Lo que pasa es que Mario Lo edita todo tan Bueno Mario no Pero bueno Lo edita todo tan rápido Todo tan mucho corte Que le quita un poco la magia ¿No? Que por lo menos a mi me gusta darle Entonces tampoco te enteras mucho De las cosas nuevas que hay De como funciona todo Y demás Pero tiene un pintón chicos Tiene un pintón Tremendo Aparte Para los de FC24 Que os guste Ultimate Team Que sepáis Que van a empezar a ver directos ¿Cuándo? No lo sé No sé si mañana habrá directo No tengo ni idea chicos No tengo ni idea ¿Vale? Os pido calma Os pido paciencia Y os pido respeto Porque repito No sé cuándo habrá Ojalá y sea mañana Eso significará Que todo va muy bien Y puede ser Por eso Que es sábado Domingo Lunes Mardes Mierda Puede ser que todos los días Haya directo de Ultimate Team ¿Vale? Puede ser Puede ser Pero eso Menos mal que no os hice caso Por ejemplo a Javi Que me dijo ¿Vas a hacer directo de la web app? O vídeo y tal Y le dije No porque nunca me ha aclarado mucho Con la web app Y tampoco me parece algo tan llamativo Y va a ver mucha gente haciéndolo Y tal y cual Menos mal Porque la web app Fue una soberana Merde Porque yo por ejemplo En este caso Como no jugué casi en FIFA 23 El mercado lo tengo cerrado Lo tengo capado Entonces no hubiera tenido ninguna gracia O sea yo estuve A abrir la web app Y estuve 10 minutos de reloj Porque no podía hacer Nada más En fin Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os gusten las normas Me gustaría Repito que me dijeseis ¿Qué opináis? Y si rectificaríais algo O si quitaríais una Que no os gusta Y añadiréis otra Decidme qué opináis Porque esto obviamente Para mañana puede cambiar Y mañana puedo hacer otro Otros likes de estos Y ya está ¿Sabes? Y decir vale pues mira A partir de ahora Lo hacemos así ¿Vale? He cambiado esta norma Y esta norma Y así queda todo aclarado Chicos Último vídeo ya de relleno Último vídeo ya de tontería Último vídeo ya absurdo Que no tiene sentido Que lo hago simplemente Por gastar el tiempo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Mañana Con más